La vida no es broma, hay algo más que comer y llorar, querer pasar los años siempre pensando en pensar. Las vidas no son bromas, hay un poco más que puede hacer, bastante más que en mí, tú pones a la tele, más que planchar tus fluyes, más que pelea por el juego adolescente que la quinta país. La vida no es broma, hay gente que está comiéndose, no saber qué es mi supuesta, es la ignorancia de todos nosotros. Papiros que suponen que son los felices, son sobrevivir, y se hace lo más que todo se hace. La vida no es broma, hay gente que está comiéndose, no saber qué es mi supuesta, es la ignorancia de todos nosotros. La vida no es broma, hay gente que está comiéndose, no saber qué es mi supuesta, es la ignorancia de todos nosotros. La vida no es broma, hay gente que está comiéndose, no saber qué es mi supuesta, es la ignorancia de todos nosotros. La vida no es broma, hay gente que está comiéndose, no saber qué es mi supuesta, es la ignorancia de todos nosotros. ¡Es tu etra ignorancia! 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 ¡Alto, alto, inolencia! ¡Alto, alto, inolencia!